Lo que quiero es, lo que quiero es, lo que quiero es ¿Cómo? Que yo lo que quiero es salsa ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba Donde el DJ yo me fui, le dije oiga mi pana Pongan música que encienda todo el que esté en esta sala Que este es mi oportunidad, no me la pierdo por nada La mujer que a mí me gusta, la salsa que ve en mi alma No me ponga más nada que va, que yo lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa Cuando ve la que va que me arrebata Que yo lo que quiero es salsa Me dan ganas de bailar hasta por la mañana Que yo lo que quiero es salsa Salsa por aquí, salsa por allá Que yo lo que quiero es salsa Dale duro a la tumba, tócale con marca Que yo lo que quiero es salsa Y que me den, que me den, que me den mi salsa Que yo lo que quiero es salsa Si no bailas con esta salsa no tenna Que yo lo que quiero es salsa Baila pegadito, enséñale tu maña Que yo lo que quiero es salsa Tú no ves que la gente lo que pide es salsa Que yo lo que quiero es salsa Dame mambo, dame mambo Dame mambo, dame mambo por mañana Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa Que mira mi gente como baila y como goza Las mujeres sabrosas Como baila y como goza Mírala, 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 mírala Como se bota Como baila y como goza No importa que la pista esté rebalosa Como baila y como goza Si Rino, si Carlito Vega tocan la salsa Como baila y como goza Mami no importa que te llame engorda Como baila y como goza Tú eres la que me sube la nota Tú eres la que me pone la cosa Como baila y como goza Esta orquesta está monstruosa Como baila y como goza Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Sigo bailando hasta sudar la última gota Como goza Como goza, como goza, como goza Como goza Con cara Déjala que baile Tú no ves que la pista está rebalosa Como goza Este negro sí te pone la cosa Oye mi gana, como toco Y este negro sí se bota Como baila y como goza Déjala, déjala que se bota Como baila y como goza Esta música me embruja Soy el nicho de la baila Como baila y como goza Traigo salsa fabulosa encantadora Como baila y como goza Música de acuerdo Al bailador que esté en la cosa Como baila y como goza Da de vuelta, da de vuelta Ponte la onda Como baila y como goza Cuando canto todo el mundo Ciervo rota Como baila y como goza Baila, que baila, mueve, que mueve Brilla y brilla con esa reba sabrosa Para que respete Así es que se bota Así es que se canta Así es que se toque una salsa sabrosa Como baila y como goza Como baila y como goza Con canario Y con clave Como baila y como goza